Pompeya era una ciudad romana próspera y vibrante, con lujosas villas, templos, mercados y un anfiteatro. Famosa por su agricultura, comercio y producción de vino, la ciudad era un importante centro cultural. Sus calles y edificios reflejaban la vida cotidiana del Imperio Romano, ubicada en el sur de Italia, cerca de la Bahía de Nápoles, en la región de Campania. Se encontraba al pie del volcán Vesuvio, a unos 8 kilómetros de distancia. Su ubicación estratégica le permitía ser un importante centro de comercio y agricultura en el Imperio Romano. Los últimos momentos de Pompeya, el 24 y 25 de agosto del año 79 d.C., fueron de caos y desesperación para sus habitantes. La erupción del volcán Vesuvio fue repentina y catastrófica, con efectos devastadores que se sucedieron rápidamente y sin apenas advertencia para la población. Alrededor del mediodía del 24 de agosto, el Vesuvio comenzó a emitir una columna de ceniza, humo y gases tóxicos que ascendió varios kilómetros en el aire. Esta nube en forma de pino fue descrita más tarde por el historiador Plinio el Joven, quien la observó desde la ciudad de Miceno, ubicada a una distancia segura. La gente de Pompeya y las ciudades cercanas se asombró al ver la columna, pero pronto la inquietud se transformó en pánico cuando comenzó a llover ceniza y piedras pomes. La lluvia de ceniza y rocas comenzó a caer sobre Pompeya a última hora de la tarde. La acumulación de piedras pomes y cenizas aumentó rápidamente, causando el colapso de techos y estructuras más débiles. Muchos de los habitantes intentaron refugiarse en sus casas o escapar por las calles cubiertas de escombros. Sin embargo, el peso de la ceniza y las piedras empezó a dificultar la movilidad, y el aire se volvió cada vez más irrespirable por los gases tóxicos. Algunos lograron evacuar la ciudad y se dirigieron hacia el puerto o a lo largo de las carreteras principales, pero muchos quedaron atrapados en sus hogares. A medida que caía la noche, la visibilidad disminuyó, sumergiendo a Pompeya en la oscuridad total, salvo por los destellos de relámpagos y las explosiones provenientes del volcán. Durante la madrugada del 25 de agosto, el Vesubio entró en su fase más devastadora, los flujos piroclásticos. Estos flujos, compuestos de gases extremadamente calientes, ceniza y fragmentos volcánicos, descendieron a gran velocidad desde el volcán y avanzaron sobre Pompeya y las otras ciudades circundantes. Estos flujos arrasaron todo a su paso y alcanzaron temperaturas de hasta 500 grados Celsius, causando la muerte instantánea de quienes quedaron atrapados. Los restos de Pompeya muestran cuerpos congelados en posturas que revelan los intentos de protección, abrazo y refugio de los últimos momentos. Algunos se cubrieron la boca y la nariz en un intento por respirar, mientras que otros abrazaron a sus seres queridos. Los habitantes murieron debido a una combinación de asfixia por los gases tóxicos y exposición a temperaturas letales. En cuestión de horas, Pompeya fue enterrada bajo más de cuatro metros de ceniza y piedra pomes, y las calles, los edificios y las personas quedaron sepultados. El peso del material volcánico y las altas temperaturas contribuyeron a preservar las estructuras y los cuerpos, manteniéndolos casi intactos hasta su redescubrimiento siglos después. El relato de Plinio el joven es uno de los pocos registros históricos de este evento. Él describió cómo las olas de gases volcánicos y cenizas transformaron el día en noche, y cómo el mar parecía retroceder mientras temblores de tierra constantes agitaban el suelo. Plinio no estaba en Pompeya, pero su descripción de la erupción ha permitido a los historiadores reconstruir el evento. Los arqueólogos han encontrado cientos de cuerpos, incluidos adultos y niños, congelados en sus últimos momentos, algunos abrazados o protegiéndose. Las huellas de pies y el hallazgo de objetos personales indican que muchos intentaron huir llevando consigo sus pertenencias más valiosas, como joyas y monedas. Los restos de Pompeya nos ofrecen una perspectiva única de los últimos momentos de una ciudad próspera, atrapada por un desastre natural. Los moldes de yeso hechos en el siglo XIX permitieron a los arqueólogos capturar las expresiones y posiciones de los habitantes en sus últimos instantes. La tragedia de Pompeya no solo destaca la vulnerabilidad humana ante la naturaleza, sino también la increíble preservación de un evento que ha dejado un legado duradero en la historia y la cultura. ¡Gracias! ¡Gracias!